¡Familia! 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 Hay que quedarse en su parroquia, saludo, ¿cómo estás? Hay que quedarse en su parroquia, viviendo intensamente estos días de la Semana Mayor que se acerca. Viernes Dolores, veranda, Viernes Dolores, tenemos todos los retiros en todas las escuelas, pero también es como el último viernes, así, como para los que no han hecho su ayuno, resumirlo ese día y verlo. Es que tú me estás, que tú estás insinuando, dime, ni uno, en ayuno vivo yo el año entero. ¿Sabes que esa es una de las excusas? Ninguna excusa, porque eso es parte, oiga bien, el ayuno representa parte de la salud, o sea, una vez, cada cierto tiempo usted tiene que hacer un ayuno, un estilo de vida naturalmente. Pero atención, si usted deja de comer, pasa ese viernes entero de hambre, pero para verse bella, eso no le vale. No, es que eso no es para eso. No, porque ya tiene un objetivo. Es que el ayuno es espiritual. Sí, mira, y te despachas tu viaje de comida. ¿Qué comida? ¿Qué comida? Es que el ayuno es espiritual y comienza con lo material. Oye, en mi caso, déjame decirte, en mi caso, yo no me estreso de que ayuno con aspectos de que dejé de comer, porque el rigor de mi dieta no me permite, de que, wow, que voy a comer. Buscar cosas puntuales que tú sientes, que no te dejan avanzar, que te representan, qué sé yo, cosas que... Un día sin pelear, ¿tú te imaginas a ver algo? Pero todos los días. Ese es un ayuno bueno. Señora del Congreso. Mire. Mire. Que del Congreso. Señora de la Suprema Corte de la Usted. Para acá, mire. Este es la Suprema. Tribunal Constitucional y Electoral. Semana Mayor, es antesala de la Semana Mayor. Sí. Usted nunca pega una. ¿Vos no puedes saludar? ¿A quién usted está saludando ahí de mañana? Estaba para allá mirando. Pero yo lo veo bien. Mire, ya lo de la Suprema ya se solucionó, ya suelte eso. Miriam quedó como, ya usted sabe, ¿cuál es el detalle ahora? No, yo qué sé yo. Semana Santa, mire. Ah, Santa. Que él está diciendo del ayuno, usted ha ayunado. ¿Cómo es su ayuno? No, el ayuno. ¿Cómo es? Pero ¿cómo? Sí, porque ya yo no puedo. Bueno, si usted está exonerado. Ya yo como menos que un pajarillo. ¿Seguro? Sí. Eso no fue lo que yo vi allí. No, yo siempre sigo de poco comer. Sí, pues yo siempre todo lo que me como lo encuentro poco. Ah. Sí. Pero he venido aquí ustedes, Jana y tú, Joche. Ah, pero usted es grave. ¿Eh? Usted está grave definitivamente. Miendo que los lentes son nuevos. ¿Yo qué? No, no ve de los lentes. Son prestados. Ni los oídos le funcionan porque por acústica. Yo no prestado. Ah, pero Papín. Ah, Papín, mire. Eso, ¿verdad? ¿Eh? Todo lo que le conviene. Un día yo le debía 500. ¿A Papín? Le pasé 50. Ajá. Y me dijo, falta un cero. O león. Porque lo que a él le gusta y conviene, lo ve. Ah. Si yo le gusta y conviene, no lo ve. Exacto. Estamos ya en la víspera de la semana llanta, que no hay tiempo de playa, no hay tiempo de can. Hay personas que se van al campo a visitar a sus familiares, eso sí, pero vaya a su iglesia. Claro. Y vaya siempre con prudencia y venga. Y regrese. Sí. Porque usted no va a resucitar. ¿A ver qué creen que sí? Si usted tiene... Perdón. Póngase la venga. Póngase la venga. Usted sabe que si usted anda provocando, ¡tá! Por eso es lo que pasa. Entonces, hay gente que creen que el viernes santo es para comer mucho. Para el pecado, por la oficina en la casa. La habichuela. La habichuela. Y hasta se pone a beber también. No, que no es para eso. ¿Y qué usted hace? Yo, como a mí me prohibieron la habichuela con dulce, por dos razones. Una que no se puede decir en televisión. Ay, Dios. Y la otra es cuestión de enfermedad. Yo le dije a la señora mía que en vista, pues, que te voy a comer la habichuela con dulce, que me haga unos buñuelos. ¿Y no es comer? ¿Eh? ¿Y no es comer? Es la habichuela que me prohibieron. Los buñuelos, los buñuelos no, los buñuelos eso es de papa. A mí me gustan de ñame. Con su almirada. Con su almirada. Entonces usted va a pasar estos días. La limos, la limos, no me han llevado nada. ¿Y usted a quién le ha llevado? Aún viendo cómo están mis pedales. Listo. Más que yo. Los pantalones también faltan un poquito. Bueno, pero esos son detalles de moda. ¿Usted está creciendo o engordando? Sí, o andalones. Cada vez me quedan más. ¿Y usted tiene algún consejo a sus nietos cómo vivir la Semana Santa? En los tiempos, muchachos, la persona mayor, que habemos tres aquí. ¿Tres? Sí. Digo en el canal. Sí. Que ya de una vez sí. No, yo no, pero usted, porque yo estaba buscando el aire ahí. Es uno de los canalas completo. Ajá. En mis tiempos, no se bajaba. Un pilón. ¿Eh? No se picaba. Todo se dejaba preparado en el anterior. No, el viernes santo no era de estar jugando. Ni hablando. Mudo. Levantarse en silencio. No levantaba mudo. Para poder decir agua. Bueno, ¿y ahora cómo es? Ah, muchachos, ahora es una bicola. Hay y anuncian fiesta. Y tú ves que los muchachos dan en la puerta de la discoteca, esperando que den la noche para entrar. Porque esto se ha convertido en chabacanería, en chercha. Por suerte, las iglesias viven llenas. Los viacruces, los diferentes barrios, los diferentes pueblos siempre son muy concurridos. La marcha penitencial también. La marcha penitencial. Los retiros, los retiros, está yendo mucha gente a los retiros. Y las parroquias, muchas ya han tenido su retiro, pero además tenemos unos retiros que son ya tradición, lunes santo, martes santo, miércoles santo. Aquí por el canal vamos a transmitir en vivo, desde el polieducativo de Loyola. Exactamente. Y también habrá en otros lugares donde vamos a promover para que la gente pueda ir. Claro. Hay retiros por todas partes, hay oportunidades, hay marchas presidenciales por todas partes. Son oportunidades bellísimas. Hay en la madrugada, hay a mediodía. La oración, santísimo. Allá en los alcarrizos hay un viacruz y el viernes santo. Y ahora el domingo de Ramos también, que hay un viacruz allá. Los jóvenes, los jóvenes, atención, no estamos preparando para el trigo pascual. Sí, usted va a la Pascua Juvenil este año. ¿Juvenil? Sí, sí, porque me toca un tema. Ay, Dios mío. Es mi condición de cooperador seleccionado. Yo espero que ese día usted resuelva para que pueda hablar bien. Me van a comprar un pegamento. Ah, excelente. Entonces, me pasó un suceso el año pasado en el viacruz y le ruego adiós y a la Virgen que me vuelva a pasar. Sí. Ah, pues fue muy bueno. Sí. En la segunda estación yo caí. Ah, ajá. Entonces me montaron en la camioneta que hago la música y la cosa. Y yo fui sentado. No, pero cuidado si usted se hizo. Más o menos. Ah, que yo lo conozco. El de los alcarrizos, que es bastante largo y desde temprano, yo creo que no le va a dar esa chance de hacer eso. Ay. Ese tijeraje, eso fue un tijeraje que usted usó. Ay, que vos los políticos que no aprovechan para hacer su roja. No, no, esto no es un tiempo de estar haciendo politiquería. Tijería. Le pegan la foto de ella, una botellita de agua. Sí. Y la riegan en los viacruces. Y después, ay, ya pasé en los políticos. Oye, esa agua. Sí, sí, sí. Para tirar la china foto. Y el peaje no paga. Ah, exactamente. Entonces, como una forma de, ya nosotros terminamos, que el cáncer, lo escuchamos, no hay más nada que decir. Sí, yo voy a dejar. Está bien. Bueno, pues vamos a poner una botella. Sí. Vámonos cantando. Sí. ¿Cómo vamos? Que yo para que tengo fuerza. Sí, vete, que yo te voy a dejar. Sí. Mira, mira. El proyecto Vida sobre el Osama de la Comunidad del Dique representa un antes y un después, frente a los desayos y contaminación ambiental, gracias a la iniciativa del Padre Manuel Ruiz, que ha sido un visionario en educar a la población del cuidado del río Osama y los beneficios que esto le puede dejar a nivel de salud. Vida sobre el Osama ha ido creciendo, por lo que ya cuenta con una escuela de la red Movearte con tanda extendida, al igual que un centro de cuidado de salud con médicos de diversas áreas y apoyado por distintas personalidades, instituciones y ministerios que son más solidarios con esta población. Para seguir ampliando los beneficios hacia esta comunidad, el pasado jueves 28 de marzo se firmó un acuerdo entre Vitamin Angels y el Ministerio de Salud Pública, junto al Padre Manuel Ruiz, donde se comprometían a donar suplementos de micronutrientes múltiples para mejorar la calidad de salud de las embarazadas. Dicha actividad contó con la presencia de la señora Robin Bernstein, embajadora de los Estados Unidos de América para la República Dominicana, quien realizó una visita a esta comunidad del dique e hizo un recorrido por las calles, compartiendo con los moradores del lugar. A su paso, los niños le brindaban una sonrisa de alegría, así como una cálida bienvenida por compartir con ellos. Es un honor de estar aquí con ustedes hoy, visitando esta comunidad que será parte de la estrategia de la Secretaría de Salud Pública con Vitamin Angels. Es un placer proporcionar apoyo a través de los Centros de Control y Prevención de Diceas en el marco de la actividad, a la embajadora se le obsequió una réplica de la primera frágata de la Armada de los Estados Unidos de América. También se unió el Ministro de Salud Pública, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, el licenciado Chanel Rosa, del Servicio Nacional de Salud, y el señor Howard Schiffer, de la organización Vitamin Angels. El señor Howard habló de la importancia de una buena alimentación, acompañada de suplementos vitamínicos desde la gestación hasta después del embarazo de la mujer. La mujer embarazada en necesidad en la República Dominicana este año va a empezar a obtener vitaminas múltiples prenatales para su embarazo. Estamos literalmente salvando a los niños y a las mujeres hoy. Este acto tuvo la finalidad de cooperar, promover e implementar acciones de salud enfocadas en el uso de estos suplementos para que la mujer en estado de gestación fortalezca la salud materno-infantil. Es un placer para nosotros desde el Servicio Nacional de Salud ser parte de una actividad como esta, dirigida a la ejecución de acciones que mejoran la salud de la población, en este caso de nuestras niñas, nuestros niños y nuestras embarazadas. Sin embargo, más que un placer, es un compromiso y un reto importante que lo vemos embarcado dentro de las políticas y las acciones que el gobierno dominicano desarrolla en la actualidad para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil.